Buenos días, bizcocho. ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa del mundo? Ay, ¿cómo amanece el macho alfa? Más guapa del universo. Ay, ahí, bizcocho. Estar casado es muy complicado. Esto de la convivencia cada vez es más difícil. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí lo dice. ¿Por qué está haciendo el desayuno? No, tranquila. Lady, tú tranqui. Tú tranqui que hoy me encargo el desayuno yo. Ay, ¿eso cómo? Porque... Ay, papi, me lo voy a malacostumbrar. No, señora. No importa que se malacostumbre. Que se malacostumbre al buen trato, bizcocho. Ay, eso me encanta. Muchas gracias. Y él sí va a imaginar a Germán de hace unos años, ahora sí, todo atento, todo callero. Sí, pero ¿eso es bueno o es malo? Ah, pues muy bueno. Pues imagínese, sí me enamoró cuando era así, como todo ordinario, como todo. ¿Cómo así que ordinario guachichito quiere decir...? No, bueno, no, de pronto esa no era la palabra. Digamos que falta detalle. Ah, sí, sí, no, eso sí es cierto. Pero bizcocho, eso va a cambiar. Sí, le juro que eso va a cambiar. ¿Por qué? Hombre, sí, han pasado los años. Yo soy un hombre diferente, soy un hombre nuevo. Ya somos más viejos, pero quizás hay alguien que me han sentado muy bien los años. Ese soy yo, bizcocho. Yo me veo... Entiendas. ¿Sabe qué? Yo siento que está más hermosa que nunca. Sí. Más hermosa que la primera vez que la vi. Ay, no, tampoco no estoy exagerado, papi, porque, pues, una era más joven, tan rezagante, tan cochita, rirgita. Ay, pues te está algo en la cara. Sí, ¿por qué no se ve tan bonita? Ah, ¿no? Se me sabe hermosa. Ay, me hace gusto. Yo dije, ay, pues... No, en serio, si yo la veo por ahí, no la conozco, la veo pasar y le digo, uy, está buena, está boba. Bueno, los piropos sí no cambian, pero ¿sabes qué? Ay, me gustan estos piropos. Sí. Bueno, bizcocho. Ajá. Aquí está. Y te detengas un rato, porque se le vean desayuno maravilloso. Ay, qué llena, papi. Señora. Sí, usted, usted que está frente del televisor, póngame mucha atención, porque esto le interesa. ¿Está cansada de ser una mujer común y corriente? ¿Cansada de pasar desapercibida entre los hombres? ¿Quiere llamar la atención de los machos alfa? Tranquila. La crema loca es la solución. Sí, escuchó bien. La crema loca es lo que usted necesita. Con la crema loca, en tan solo un minuto usted pasará de esto a esto. Ciento por ciento comprobado. Si quiere obtener la crema loca, llame ya a los números telefónicos que aparecen en pantalla. Ay, papito, tanta dicha, ¿será verdad? Pati, ninguna crema te va a componer la autoestima. Ay, caballo, la jeta, ¿quién le dijo a este pijo que yo tengo problemas de autoestima, papito? ¿Para qué estás averiguando y pensando ahí en esa crema que es una mentira? Ay, papito, de mera curiosidad, usted también se estaba haciendo el ejercicio. Haga la X, 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 bueno, esa, esa arruguita de mera sacada. Esa va a ver de pronto, ver qué sirve, que le dé uno de pronto colágeno, alguna joda. Yo sé, papito, que yo tengo lo mío porque yo soy una mujer hermosa santandereana. Pero claro que sí, de un paso atrás y para adelante, patina más bella. Ay, tan bello y testeadito. Es más, ¿usted está viendo los tochos que están allá? Es que están ahí como amalgamados, sin gavilla. Papito, va a ver, plan coqueteo, los voy a poner a babillar esa jeta. ¿Quieres verme? ¡Ari! ¡Ay, muy fuerte, me están llamando! ¿Qué eres tan rico? ¡Ellos no saben lo que se pierden, pati! ¡Ay, la piti! ¡Que nada te detenga! ¡Piti, mule! ¡Michael! Cónsul, ¿cuánto es? Vecinita, lo que tenga, después trae el resto, no se preocupe, vaya tranquila. ¿Le queda dentro de la bolsita o yo? ¡Hasta luego! ¡Ay, ay, ay, patronazo, qué asusto tan berraco, de verdad! ¡Qué cosa con ustedes! ¡Ah, qué pena, qué pena haberlo asustado! No, 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 yo solamente lo quería felicitar a usted. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Eso se llama servicio al cliente! ¡Muchas gracias! ¡El vendedor del año, véanlo, véanlo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Deje ahí, vecinita, después me trae el resto, fue el que le dijo! Sí, señor, sí, señor, así le... ¿Cómo va a dar oficio de estar pegado ahí al celular, perdiendo el tiempo? No, 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 patronazo, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo es lo que voy a recuperar, si es cierto lo que dicen aquí... ¿Qué, qué? ¿De qué dicen? ¿De qué, de qué? Patronazo de una bendita crema que apareció, que dice que hace milagros, ¿Usted puede creer que es que uno se la unta y que la piel le queda como si fuera de quinceañera? ¿Usted puede creer? ¡Ve, ve, ve! ¡Eh, eh, eh, eh! Oiga, oiga, pero aquí, vea, leyó en precauciones. ¿Qué, qué, qué? Dice, esta crema no puede ser usada en pieles de atembaos. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no, hombre, sí! Debe estar creyendo en todo lo que dicen, hombre. Para que usted vuelva a tener una piel de quinceaños, tiene que volver a nacer. Hernando, 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 Hernando. O sea, ¿qué es esa necesidad tuya, de verdad, de matarle las ilusiones a gente humilde como yo? O sea, de verdad. ¿Y qué tal que funcione? ¡Eh, siga creyendo que los pajaritos hacen pipí de pie, oye! ¡Ah, María! Los pajaritos. ¡Oh, oh! ¡Ay, oiga! ¡No, mi amor, en serio! Pues, Gatico, es que eso es lo que están diciendo. A mí tampoco me consta. Bueno, a nadie le consta. ¿Qué no le consta? ¿Qué, mamita de quién hablamos? De doña Marleni. ¿Qué? ¿A qué paso? No, pues, es que están diciendo que es que ella se compró esa tal crema loca y se aplicó y que la cara le quedó divina. ¡Ay, por favor, la crema loca! Eso no sirve para nada, papito, por favor. Ah, ¿y usted cómo sabe, doña Grace? Eh, pues, porque yo tengo una tía que vive en Fusagasugá, que se compró la tal crema loca, dice que para que el cutis le quedara terso y no le quedó ni terso ni nada. Sí, pero muy ingenuosa tía, ¿no? Sí, no, es que la gente de Buga es muy ingenua, normalmente. ¿De Buga luego no es de Fusagasugá? La gente de Fusagasugá, que es una localidad aledañada, mesitas del colegio. Ah. De ignorancia de geografía a usted. Bueno, los dejo porque estoy en jornada laboral, tengo que cumplir mis ocho horas de trabajo. Permiso. Listo, meta la tarjeta de una vez. Mamita, aquí vamos, para adentro, metamos los números de una vez a la de Dios. ¡No lo hagas! ¡Ay, gran tipo de puerco! ¡Ay, qué higüe puerco! ¿Por qué me asusta así? Me va a tocar meterle un cascaber en tu ropa, a ver qué está por ahí. A ti, perdón, pero es que no quiero que caigas en la trampa. ¿Trampa de qué, mi tostadito? Yo necesito comprar esta crema para ver si en verdad aquí activa el colágeno. Necesito, necesito. Es una trampa del consumismo capitalista. Tú no necesitas nada. ¡Ay, calla, la neta ya empezó usted con lo del capitalismo y el maldito sistema y toda esa joda! La que va a meter el tarjetazo soy yo, ¿no usted? Pati, he escuchado el resto de testimonios de gente de la comarca que dice que compró esa crema y que es una trampa que no le funcionó. ¡Ay, pero por qué compraron la copia, papito! Esta es la original, la que tiene la tapa, el color verde y todo. Eso la tiene la original. ¡Ay, estás justificando tu despilfarro! ¿A cuántas cuotas vas a pagar esa crema? Papito, pues ¿a cuántas más va a ser? Como siempre, 24. ¿Usted qué vas a terminar pagando como el doble? ¿Le vas a regalar toda esa plata al maldito sistema, pati? A lo bien, pero la crema que ni siquiera sirve. Ay, mi tostadito, ahora sí me puso usted a pensar, porque eso me podría yo ahorrármelo para irme para Tanguila allá con mi tía Cláez. ¿Tanguila? ¡Ay, yo por qué tengo que darle explicaciones a usted de qué tal este toche! ¡Vaya más bien a ver si la puerca puso o no me joda! ¿La puerca puso? ¿Cuál puerca? Ya abajo, en los baños hay unas puercas, vaya pariendo. ¿En serio? ¿Qué tal? ¡Ya voy! ¡Uy, qué pecadito! Ay, papi, usted todavía está encartado con este desayuno, no, no. Venga, yo le colaboro. No, no, no. Hattlady, por favor, tranquila. Estoy dando los últimos toques a estos tres platos de bizcocho. Papi, ¿tres platos? ¿Y eso? ¿Cómo por qué tanto o qué? Pues porque es lo mínimo que se merece una hembra alfa de un macho alfa. ¿Bizcocho? ¿Estás preparada? Sí, papi. Ven para acá. Bueno, esto es con mucho amor para el amor de mi vida. ¡Tarán! Gracias, papi. No, pues estoy gratamente sorprendida. Pues, que sencilla es tan elegante. Es que es espectacular, de verdad. Viene mucho trabajo para hacerlo, pero lo hice con mucho amor. No, gracias. ¿Tú sí, por favor? No. No.